... Desde junio de 1944, los aliados han hecho enormes avances a través de Europa, recorriendo la mayoría de Francia, Bélgica y Holanda, llegando casi a la ribera del Rhin. Muchos de sus éxitos se deben a los rusos, que durante el invierno de 1943, en Stalingrado, destruyeron muchas de las mejores divisiones Panzer alemanas. En el frente este, los rusos han seguido empujando a los alemanes a través de Rusia y gran parte de Polonia, y pronto estarán en las orillas del río Oder, en la frontera con Alemania. La situación es cada vez más desesperada para los alemanes. Los aliados han destruido la mayoría de las capitales alemanas. La fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, es una mera sombra de lo que fue en su día y poco puede hacer para parar los bombardeos, menos para luchar contra los ejércitos aliados. La Kriegsmarine, la marina alemana, está hundida en su mayor parte, sus submarinos U destruidos y sus marineros añadidos al ejército. Sin embargo, el enemigo se niega a rendirse. Incapaz de parar el avance aliado, Hitler se ha volcado en armas vengativas, los cohetes V1 y más recientemente, los V2. Estos cohetes, aunque son de las armas más avanzadas del conflicto, son demasiado imprecisos para alcanzar objetivos militares. En lugar de eso, se están usando para aterrorizar Londres. Caballeros, hemos luchado contra un montón de estos. Ya saben lo que tienen que hacer. Disculpen que se lo repita. Muévanse rápido, cubran a sus compañeros, no se atropellen y no paren hasta que alcancemos esos búnkeres. Allí no, cuidado con esas minas. Caballeros, hemos luchado contra un montón de estos. Ya saben lo que tienen que hacer. Disculpen que se lo repita. Muévanse rápido, cubran a sus compañeros, no se atropellen y no paren hasta que alcancemos esos búnkeres. Allí no, cuidado con esas minas. Moveos, muchachos, no paréis. Conexión, muchachos, 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 muchachos. ¡Fuego de contención! ¡Cubríos! ¡Fuego de cobertura! ¡Ahora! ¡Fuego de cobertura! ¡Escuadra, avanzad! ¡Martin! ¡Ese búnker es el futuro! ¡Aboza cualquier documento que encuentre! ¡Franqueadlos! ¡Fuego de contención! ¡Runta! ¡Granate! ¡Ich machetecho! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Agachaos! ¡Fuego de cobertura! ¡¿Pinchaborteschool! ¡Urro de cobertura! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aboza cata! ¡Suscríbete! ¡Fuego de contención! ¡Cubríos! ¡La misma tarea, Martin! ¡Despeje este búnker y busque documentos! ¡Escuadra, avanzad! ¡Fuego de cobertura! ¡Cubríos! ¡Fuego de cobertura! ¡Moveos! ¡Fuego de cobertura! ¡Moveos! ¡Cubríos! Martin, tenemos dos panzers viniendo por la cima ¡Coja uno de esos 88 y elimínelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!